Muy buenas familia Hortibanera y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo plantar lavanda, sus cuidados y los mejores consejos para que esta planta imprescindible en el huerto y jardín crezca correctamente. También te daré muchas razones por las cuales no puede faltar en tu colección. Recuerda suscribirte si aún no lo estás para no perderte absolutamente nada y sin más dilación, ¡empezamos! Para comenzar el vídeo deciros que la lavanda es una planta aromática bastante rústica capaz de adaptarse a todo tipo de suelos, aunque como otras los prefieres sueltos, con algo de materia orgánica y siempre con un drenaje estupendo. En cuanto a los riegos, la lavanda es un poco más exigente que otras aromáticas. Puede tolerar muy bien la sequía una vez es adulta, pero en sus primeros años convendría regarla como mínimo una vez a la semana. Si vives en un lugar donde las lluvias son muy frecuentes, esto no sería necesario. Es una planta que se reproduce muy bien por semilla y por esquejes. De hecho ya vimos en el canal cómo hacer esquejes de lavanda con éxito y de una forma muy sencilla. Si compras una planta y ves que tu planta es distinta a la de tu vecino o incluso a estas de aquí, no te alarmes, ya que básicamente existen más de 12 tipos de lavanda, todas con sus diferencias en las hojas, en la forma de la flor, incluso también en el color, siendo más verdes, azuladas o grisáceas. Estas dos de aquí son esquejes de la variedad conocida como lavanda dentata. Y si te preguntas por qué se llaman dentata, es porque si os fijáis, podréis ver que en las hojas se ven como una forma de dientes en los bordes. Yo creo que básicamente el que le puso el nombre vio esto de los dientes y así se quedó el nombre. Deciros un dato muy importante antes de animaros a plantar lavanda, y es que es un arbusto que pasados unos años puede sobrepasar el metro y medio de altura con bastante facilidad. También ocupará un metro de ancho. Esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de decir su ubicación. Donde vayamos a plantar lavanda debe ser un lugar que reciba como mínimo 6 horas de sol directo al día. Es totalmente necesario para que la planta se desarrolle correctamente y sin problemas. Ahora que sabemos todo esto, voy a preparar los hoyos de plantación, mejoro la tierra con nuestro superabono que vimos la semana pasada, y ahora os cuento más cositas. ¡Gracias! 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 Con el hoyo listo y la tierra mejorada, fijaros, ya me diréis si se nota en los comentarios, a mí me parece una auténtica maravilla, mirad. Quería comentaros que la lavanda es una de esas plantas todoterreno. Se adapta muy bien a todo tipo de suelos, como ya os he dicho, y también a todo tipo de climas. Pero principalmente es de clima templado. No le gustan ni los inviernos muy fríos ni los veranos muy cálidos. Aún así, en mi experiencia, cuando la planta es adulta lo aguanta prácticamente todo. Es una planta perenne, esto quiere decir que siempre está verde, y con unos cuidados mínimos crecerá correctamente y la tendremos muchos años. Debo deciros que el momento ideal para plantarla o hacer el trasplante puede variar según donde vivas. En el caso de vivir en una zona de un clima muy cálido, el mejor momento es en otoño, y en caso de vivir en una zona de un clima muy frío, el mejor momento es primavera, o siempre que no existan riesgos de heladas. A la hora de realizar la plantación, seguiremos lo que ya vimos en el canal mil veces, pondremos las macetas en un cubo con agua, con esto logramos que las raíces se hidraten correctamente y el trasplante tenga éxito, y por otro lado, recordad que el hoyo siempre tiene que ser más grande que la maceta, pero no mucho más profundo, no debemos enterrar el tallo bajo ningún concepto. Por último, romperemos la base del cepellón de la tierra, donde están las raíces, sin ningún miedo. Con esto vamos a lograr evitar el temido efecto maceta, que por este efecto lo que pasa es que la planta no se va a desarrollar bien, ya que las raíces permanecen estranguladas sobre sí mismas y no se expanden buscando agua y nutrientes. Así que no tengáis ningún miedo en romper la base. Eso sí, no me seáis bestias de romper absolutamente todo, simplemente la parte inferior un poquito. Voy a comenzar con la plantación, para que lo veáis todo paso a paso, y enseguida os cuento las razones por las cuales debéis tener por lo menos una de estas plantas en vuestra colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como habéis podido ver, plantar lavanda es muy sencillo y no tiene ningún misterio. Una cosa muy importante, que muchas veces no digo, pero sí lo veis durante el vídeo, es el tema de aplicar un buen acolchado. Ya sabéis que conserva mejor la humedad en el suelo, también lo protege del sol y fomenta la vida en este, algo muy importante para nuestras plantas. Al igual que siempre, después de un trasplante, daremos un riego muy abundante para evitar las temidas bolsas de aire, que se pueden formar bajo tierra y perjudicar mucho el crecimiento de nuestra planta o incluso matarla. En cuanto a las razones por las cuales os invito a tener lavanda en vuestro huerto o jardín, son muy simples. Básicamente, para mí es una de mis aromáticas favoritas, no solo por su estupendo aroma, sino por la capacidad que tiene para atraer insectos beneficiosos y polinizadores. Vamos, que gracias a ella evitarás tener que ir polinizando flores de forma manual, ya que tus cosechas se verán aumentadas una barbaridad. Otra gran razón es que, debido a su fuerte aroma, es capaz de ahuyentar algunos tipos de insectos perjudiciales. Vamos a ser honestos, no es algo mágico y que solucione todos tus problemas, pero al igual que la albahaca, tiene esa propiedad y debido a ello, protege en cierta medida a los cultivos de su entorno. Tampoco podemos olvidar su parte estética. Yo he tenido lavandas que han llegado a ser gigantescas, y tanto las flores como la planta en general, si están bien cuidadas, logran un paisaje muy bonito. Como anécdota personal, os puedo contar que mi abuela, cuando yo era pequeño, me enseñó un truco con la lavanda. Y ella lo que hacía es que cogía cualquier trozo de tela, dibujaba, por ejemplo, un gatito, luego lo cosía, lo rellenaba de algodón y te hacía un peluche. Y puede que os preguntéis, ¿y qué tiene que ver esto con la lavanda? Pues básicamente lo que hacía es que ponía ramitas y flores de lavanda dentro del peluche, luego este peluche se guardaba en el armario y así protegía la ropa frente a las polillas. Buenas familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que pese a ser cortito os sea de utilidad, si queréis que en un futuro veamos cómo hacer la pola lavanda y os dé unos trucos para que ésta crezca de una forma increíble, ponérmelo abajo en los comentarios, al igual que si tenéis cualquier duda. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis compartir el vídeo, que ayuda muchísimo, y ponerme junto a vuestro comentario habitual el nombre de vuestra planta aromática favorita, así sabré yo quién llega hasta el final. Por pantalla os saldrá un botoncito por si queréis uniros totalmente gratis a la familia ortibanera y una lista de vídeos sobre plantas aromáticas que estoy seguro que te encantarán. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.